Chiquilla que sojos tiene, loco me vas a volver Loco me vas a volver, chiquilla que sojos tiene, loco me vas a volver Chiquilla que sojos tiene, loco me vas a volver Loco me vas a volver, esa gracia en tus andares, tus dulces labios de miel Esa gracia en tus andares, tus dulces labios de miel Ponte el traje de lunares, chiquilla póntelo ya, chiquilla póntelo ya Que en la romería chica contigo quiero bailar Que bonita está mi virgen, mi virgen, mi virgen bella Se siente la primavera, hay flores en los caminos, hígeros en la puerta Que bonitos son sus trinos, mi virgen, mi virgen bella Y en la cruz primera, que rezan un Dios te salve, tu pueblo que te venera Y te susurran floídos, mi virgen, mi virgen bella Y el momento llega, de que los vientos del alba Y el río de la estrella, acariciena a mi virgen, mi virgen, mi virgen bella Que tiene mi pueblo, que tiene miel Que tiene mi gente, que tiene mi pueblo, que tiene mi gente Que tiene mi gente, que todo el que viene lo ve diferente que todo el que viene lo ve diferente. Lo dice Manuel González Alconte, lo dice Manuel Le Peno Evente, que le pate. LOS AMIGOS QUE MÁS QUIERO AHORA LOS TENGO A MI LAO AHORA LOS TENGO A MI LAO LOS AMIGOS QUE MÁS QUIERO AHORA LOS TENGO A MI LAO Ahora lo tengo a mi lado, buena gente que camina ante la bella enamorado. Buena gente que camina ante la bella enamorado. Que se cante y se baile, que se baile y se cante, al lado de la carreta, se vivianas de camino para vivir entre la bella. Gracias por ver el video.